WhatsApp UFRO Radio, más cincuenta y seis nueve, setenta y uno cuarenta y uno cincuenta cero siete. Ahora, cuando quieras, estamos a tu servicio. WhatsApp UFRO Radio, más cincuenta y seis nueve, setenta y uno cuarenta y uno cincuenta cero siete. UFRO Radio, más cerca de ustedes. Todo el análisis deportivo, regional, nacional e internacional, lo encuentras en un solo lugar. UFRO Deportes, por UFRO Radio y UFRO Visión. Comienza el debate con un completo equipo de profesionales. Deportes de Poco entrenó hoy día en la mañana en el Complejo M11, preparando lo que será su duelo el día lunes a las diecisiete con treinta ante Santiago Wonders en la calera sin público visitante. Por su parte, el elenco Gaturro se mentaliza y también tenemos completo informe de la región de Valparaíso para lo que será su duelo ante el cuadro de la Araucanía. Los chilenos Cristian Garín y Nicolás Yarri ya conocen sus rivales y tienen horario para la segunda ronda del Master 1000 de Shanghái. A catorce días de Santiago 20-23, mostraremos cómo se encuentra el estado de la cancha de hockey que está al costado del Estadio Nacional. Copa Libertadores, boca finalista trapensera Palmeiras, Fórmula 1 y mucho más en una nueva edición de UFRO Deportes que ya comienza. UFRO Deportes, por UFRO Radio y UFRO Visión. ¿Cómo están? Buenas tardes, somos UFRO Deportes. Ya estamos en viewing directo para esta jornada de día viernes 6 de octubre, viernes 6 de octubre, con lluvia el día de hoy acá en Temuco. Parece que es el último día que va a llover en largo tiempo. Sí, sin duda, no es cierto que hay ansiedad pensando en el partido ya del próximo lunes en Calera. Al final se confirmó lo que lamentablemente habíamos adelantado. No se van a vender entradas para visita. Me imagino que igual más de alguien de Temuco va a estar en el estadio. No creo que vaya con camiseta en todo caso, pero va a haber gente de Temuco igual de alguna manera. Bueno, allá vamos a estar en el Nicolás Chaguán para el duelo entre Santiago Wonders el local y Deportes Temuco la visita el próximo lunes. Hartas cosas, fútbol de primera que comienza hoy día, también la B, novedades en segunda división, fecha de tercera. En la tercera B no tengo idea, la verdad, porque eso es un despelote. Entre muchas otras cosas con el fútbol, pero también tenemos novedades hoy día en el Mercurio, que lo tengo acá. Acá hay una larga nota sobre los trabajos finales para dejar a punto las joyitas del nacional, dice la nota, donde se habla del centro acuático, deportes con raqueta, que ya están casi listos para recibir a los deportistas. Están operativos al 100%, solo se trabaja en los detalles exteriores. Y dentro de eso también vamos a ver cómo está la cancha de hockey. Francisco Hermosilla, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Sin duda alguna que ya restan pocas horas y días para lo que va a ser este duelo. Tú lo decías, sin público o visitante, sin perjuicio de que igual va a haber gente de Deportes Temuco. Ayer se dio a la venta las entradas. Algunos lograron comprar, algunos lograron comprar y en diferentes sectores se van a ubicar. Yo hice el ejercicio simplemente para ver si se podía. Y claro, había un sector de la tribuna en la cual se podía comprar, en el resto de las tribunas no se podía comprar porque cuando tú colocabas tu RUT para ingresar el pago, salía que era un evento de elenco local, solamente para el elenco local, y por ende como el RUT no estaba aparejado al cuadro local, no se podía hacer la compra y no se podía finalizar. Sin perjuicio de eso. Me parece que igual habrá un par de hinchas de Deportes Temuco. Y lo más importante, uno espera sin duda alguna un buen resultado para Temuco y que se puedan dar las cosas porque ya a estas alturas se depende por un lado de la labor humana, que es la labor del equipo, de poder ganar. Y por otro lado, la labor del destino, si se le quiere llamar así, para que el cobre luego enrede puntos y permita que Temuco cuente con la ventaja y la primera mayoría porcentual de salir campeón. Antes de que se me olvide, y también antes de ingresar con el tenis junto con Guga, hoy en la tarde, a las 16 horas, Mundial de Francia, rugby, no se olviden. Y juega precisamente el local clásico de Europa, Francia versus Italia. Guga, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Gusto en saludarlos. Bueno, en relación a lo que sucedió ayer. ¿Boca? Señalar, claro, lo de Boca. Victoria en nacimientos penales en Copa Libertadores. Un partido trabajado que, bueno, termina quedando con un hombre menos en Boca. Los últimos 20 minutos, cuando expulsan a Marco Rojo por doble amarilla. Termina siendo particular la clasificación de Boca a la final por las llaves anteriores también. Revisaba la estadística y Boca no ganó ningún partido de eliminación directa. En octavo de final eliminó a Nacional en penales. Empataron los dos partidos. En cuartos de final empató con Racing también en la Bombonera. Definió en el Cilindro, también penales. Y ahora con Palmeiras empató a cero en la Bombonera y empataron a uno en Brasil. Partido donde aguantó mayormente y apeló a lo que uno esperaba que también pudiera sacar ventaja a Boca. Los penales, teniendo a Chiquito Romero, atajador de penales. Y por otro lado a Webberton, que estaba el dato, Pancho, de que no... Hace cuatro años no atajaba un penal. El primero lo atapó, pero después el resto no adivinó ninguno. Precisos también los lanzadores y bueno, lo positivo desde mi visión al menos es que lo bueno no va a ser una final entre brasileños y va a ser entre un brasileño y un argentino. El único partido de visita que ganó Boca en el torneo, hasta ahora, porque aún puede ganar eventualmente la final que va a ser de una u otra manera de visita porque Fluminense va a ser el local, le ganó a Colo Colo. Fue el único partido de visita que ganó porque no le pudo ganar a Monagas en Venezuela, perdió con Pereira en Colombia en la fase de grupos. Y ya después en las diferentes llaves empató. Por ende, bueno, de una u otra manera el Chile siempre está implicado, pero lo de Romero ayer muy bien. O sea, no creo que haya responsabilidad en el gol porque está muy tapado. Y después las tapadas, todas las tapadas que tuvo en los 90 minutos, espectaculares, y después la definición a penales, uno podía intuir que siempre iba a atajar un penal. La chilena, abajo, la pelota que saca. ¿Saben qué me acordé de Jerko Urra? Con la pelota que le sacó Insaburralde. No tiene nada que ver la tapada, pero me acordé por la trascendencia. O sea, son esas tapadas que tú dices, está muy dominante el día de hoy el arquero y no le van a meter un gol. Más allá de que, bueno, Piquerez fue el gol de Palmeiras. Pero de eso me acordé, con Romero ayer. Y bueno, Fluminense que nunca ha ganado la Copa Libertadores. Fue dos finales y las... Las ha perdido. Pero Fluminense nunca ha ganado la Copa y Boca que va por su séptima. ¿Séxta? ¿Séptima? Séptima era... A ver si lo revisamos. Siempre, constantemente escucho, escuchaba... Porque Independiente es el que sigue teniendo la mayor cantidad de copas, pero creo que Boca lo estaría igualando. Tenemos mensajes de ustedes a esta hora, a través del WhatsApp. A ver, ¿qué es lo que nos dicen? Por supuesto, tiros de Palmeiras, 12, un gol. Tiros de Boca, 2, un gol. Posición de Balón de Palmeiras, 62%. Los líricos a llorar a la iglesia. Sexta... Seis lleva sería la séptima. Igualaría la línea de Independiente. Independiente, sí. Más por acá. Buenas tardes. Un temucano, nos dicen acá de corazón. Listo para apoyar camuflado a nuestro equipo. Vivo muchos años en Valparaíso, nos dice Cristian Rivas y que ya tiene su entrada. Muy bien. El punto de... ¿Está camuflado? El punto es... Pero allá no le van a decir. Usted es Cristian Rivas, ¿no? Si Temuco, ya sea, hace un gol o gana el partido, ¿qué va a hacer ahí? O sea, ¿cómo puede celebrar de manera continuada? Así como con el puño apretado y nada más, no sé. Bueno. Nos preguntan una vez más por el tema de la tele. Amigos, nosotros no tenemos nada que ver con la tele. Con el canal que tiene los derechos. Varias preguntas. Y lo único que sabemos de eso es que el partido va por la aplicación. Es lo único que sabemos, la verdad. Cosa que lo lamento profundamente porque creo que los partidos... Creo que este partido de Wunder con Temuco debería haber ido por televisión abierta. Esa es mi visión. Al igual como el partido de Temuco con Cobreloa. Y los dos por la aplicación. Y los dos por la aplicación. Entonces ustedes sacan las conclusiones. Más por acá. Consulta. Mañana sábado. ¿Tiene práctica Deportes Temuco en el complejo? Debiera tener... Porque entrena mañana. El domingo entrena en la mañana y viaja en la tarde. Viaja a eso de las seis de la tarde más o menos el equipo. Cinco y media más o menos. Porque se les retrasó el vuelo. En la práctica. Y lo práctico mejor dicho. Iban a viajar y entrenar en Santiago. Pero ahora como cambió el horario del vuelo. Entrena en la mañana y viaja en la tarde. Viaja en la tarde. Así que va a llegar a cenar el equipo. Y posteriormente ya va a preparar el duelo contra Calera. Va a quedarse en Santiago. Y luego va a viajar a Calera el mismo día lunes. Nos están llamando. Están llamando. Parece que es una radio de Valparaíso. Así que voy a contestar. Colega. Buenas tardes. Estamos en vivo. Así que gracias. Ya. Nos están llamando. Allá aparece gente de Valparaíso. Pero está mal. No se puede. No se puede en estos momentos. Bueno. Más mensajes. Buenas tardes, estimados. Entiendo que si alguna vez compraste entrada para Temuco. Quedas marcado como hincha. Así que no podrías comprar. La verdad es que eso es así. Y no es así. Porque hay gente que está comprando entradas. Porque al final el sistema. Como ya lo ha dicho siempre con mucha claridad. Nuestro abogado de Hermosilla. Echa la ley. Echa la trampa. Echa la trampa. Entonces. Hicieron una ley que es ridícula. Pero ahora. No es cierto. Una persona. Si quiere ir a un estadio visitante. Puede comprar entradas en tribuna. En tribuna. No está marcado. No está. Su route. Bloqueado. Así que allí está la manera. De poder comprar. Pero me imagino que a esta hora. Ya no quedan entradas. No. De hecho. Ahora se van a liberar un par más en la tarde. Tenemos contacto. Tenemos contacto. ¿Con quién estamos? Ustedes nos dicen. Muy bien. Estamos en contacto ya. Junto con. Guillermo Escobar. El día de hoy. Una. Versión especial. De. La voz del hincha. Y qué bueno que estemos con nuestro profesor. Memo. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Seufro Deportes te saluda. ¿Qué tal Fabián? Un gusto hablar contigo. Y con los chicos que están por allá. Un placer siempre poder estar con ustedes. No, el honor, el honor, el honor es nuestro memo. Cuéntanos. ¿Cómo estás? Ansioso, nervioso, preocupado, optimista. ¿Cómo estás pensando en el partido de lunes? Bueno, hemos estado con un grupo de amigos, en realidad, hablando todos los días del partido. Yo creo que después del partido con Cobreloa ya no hay otro tema que no sea el partido con Wander. Lo he vivido toda esta semana. Nos reímos acá porque la mayoría somos colegas. Trabajamos en el Darío Salas. Aprovecho de mandar un saludo a todos los colegas y estudiantes porque me lo he pasado toda la semana hablando del partido con Wander. Me ha costado mucho poder concentrarme y hacer clases. He ido toda la semana con la camiseta de Muco debajo de mi indumentaria. Mi estudiante igual ya se han dado cuenta de eso. Así que ellos también están como súper pendientes de lo que va a ocurrir el lunes. Guillermo, y precisamente con esta tensión y ansiedad, de una u otra manera, que genera el partido por lo que puede significar sobre todas las cosas. Tratando de poner los pies un poco en la tierra, ¿cómo se ve? O sea, más allá de la emoción y la intención que uno pueda llegar a tener, que el equipo gane y que se den los resultados y que quede primero. ¿Cómo se ve? Y sobre todo ante este Wander que de una u otra manera también tiene la oportunidad cierta de quedar en la carrera para ser campeón. Bueno, es un partido difícil. Todos los partidos de Muco últimamente han sido difíciles y han tenido características de finales. El partido con Antofagasta, el partido con Cobreloa, el partido ahora con Wander. Tienen características de ser verdaderas y auténticas finales. Y hasta ahora ha podido pasar bien, digamos, la prueba lleva ocho partidos, si no me equivoco, ya sin perder. Entonces, eso, digamos, separando un poco la emoción y tal vez la ansiedad, el dato, digamos, y lo concreto es que Temuco ha tenido un buen rendimiento en la última fecha. Lo cual desde ahí nos hace pensar en que se podría conseguir un resultado positivo, que en este caso pasa por el triunfo de Temuco. Guillermo, ¿qué dice, bueno, en primer lugar la razón y también qué dice el corazón considerando que Cobreloa, todo depende de Cobreloa, si Temuco haciendo o no. Si es que pierde puntos ahí en el camino con San Luis o la última fecha con Rangers. ¿Qué posibilidades y qué combinaciones también se podrían dar para que Temuco ascienda de forma directa? Gustavo, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, un abrazo, Gustavo. Mira, hemos venido ya hace por lo menos cuatro o cinco fechas atrás haciendo predicciones de los resultados que se le tenían que dar a Temuco. Nosotros hemos siempre estado abajo o desde abajo mirando un poco más el primero y segundo lugar. Entonces se han dado los resultados que hemos pedido, la gran mayoría de ellos, hasta hace tres, cuatro fechas dependíamos no solo de Cobreloa, sino que dependíamos de Antofagasta, dependíamos de Wander, dependíamos de Iquique. Y ahora la verdad es que se ha chicado bastante más el margen y actualmente, en estos momentos, dependemos solo del resultado de primero Temuco, ¿no? Y luego la esperanza de que perder algunos puntitos en los dos partidos que le restan. Me parece que es al revés, Memo, ¿no? O sea, primero que Cobreloa pierda puntos, ¿no? Pero todo va de la mano también con que Temuco gane. Depende. Exacto, para mí, para mí particularmente... No, te lo digo Memo, te lo digo Memo porque supongamos que Temuco empata con Wander. Ya. Ya, y Cobreloa pierde. ¿Cómo queda la tabla? Partido-finición. No, no, ahí quedaría Wander arriba, po. Claro, claro, claro. Quedaría Wander arriba y Temuco no seguiría dependiendo de ellos. Distinto sería que Temuco gane su partido y esto obliga a Cobreloa a no perder puntos. ¿Nieto o nieta, Guillermo? No, mira, si andando con un colega acá que lo pasa a dejar a la casa. Ya. Entonces, para no estar hablando en la calle, mi hijo entra a la casa y estoy en la casa de él. Entonces está con sus niñas acá. Muy bien. Era el amigo Alex acá. En la casa de él, por eso. Nos están llegando mensajes de gente que, mira, mira este mensaje, Guillermo, te va a sacar pica un poquito. Con entradas listas en Tribuna Pacífico para viajar a apoyar a Temuquito con mi hijo. Saludos. Hay gente que logró comprar entradas. Sí. Sí. Hay gente que logró comprar. Así que no sé si lo intentaste, Guillermo, como hincha y yo sé que tú has viajado, ¿no? En más de alguna oportunidad que has viajado a acompañar a Deportes Temuco a distintos lugares. No sé si intentaste comprar. Mira, la verdad, nosotros fuimos a ver el partido el último con Concepción a Collado, a este Roa, y tuvimos bastantes dificultades para entrar al estadio, ¿verdad? No sé si se hablaron durante la semana ese tema. Entonces, eso nos hizo, de alguna forma, replantearnos el ir a Talera porque, como no habían entradas, para la visita la opción era comprar en Tribuna. Pero sabemos, por lo que hemos, de alguna manera, escuchado y también tenido como experiencia, la gente de Walden, ¿no? La gente muy amigable. Entonces decíamos, escucha, si Temuco llegase a ganar, allá en Calera, que es lo que todos queremos y esperamos, tal vez la salida del estadio o el ambiente no va a ser el mejor para los hinchas que viajen. Que viajen. Entonces, en virtud de eso, decidimos que el grupo con mis amigos con los que vamos, decidimos quedarnos acá, hacer un asadito, hacer la previa y ver el partido acá. Y nosotros vamos a entrar acá. Nuestro guardaespaldas es Guga, así que... El hombre negro. Claro. Él va a estar protegiéndonos, así que vamos a estar en Calera. O sea, honestamente, no tengo idea en qué lugar nos van a asignar. El equipo es de Jumbo. No conozco el estadio, así que no sé. No, la verdad es que no lo sé. Es todo un misterio y vamos a ver qué es lo que ocurre allá en Calera. ¿Tengo? Sí, dale. Sí. ¿Cuánto cambia también la situación? Si el equipo... Bueno, se dan los resultados que uno quiere y espera. El equipo eventualmente queda primero. Pero se ratifica la sanción y el equipo queda sin jugar de local. ¿Cuánto cambia eso para el partido de definición con Santa Cruz? Bueno, lo hemos hablado. Yo creo principalmente que el no estar con público, tal vez, tal vez no, podría quitarle un poco de presión al equipo para el partido con Santa Cruz. Cuestión que noté, por ejemplo, con Cobreloa en los primeros minutos, donde el equipo se veía tenso, se veía apretado. Si bien es cierto, tenía el dominio del balón, pero lo perdía también rápidamente o no generaba ocasiones claras de gol. Se veía el equipo tenso, se veía apretado. Y me parece que tal vez, viendo, digamos, lo positivo de lo que pudiera ser una medida tan negativa como jugar sin público, tal vez podría significar que el equipo tal vez tuviera menos presión al tener a la gente de alguna manera, o el estadio lleno, que yo me imagino que así debería ser. Pero aún así, nosotros tenemos un grupo de amigos que vive cerca del estadio, detrás, así que iríamos a ver el partido ahí. Yo creo que mucha gente va a hacer lo mismo. Si llegase a ocurrir, después de haber terminado el partido, muchos vamos a estar afuera del estadio. Guillermo, pensando en lo netamente futbolístico ya, ¿quién debe reemplazar a Navarrete, que va a estar suspendido? ¿Sostiene esas salinas? ¿O hace se ingresar a Estigarrillo? Y también nos comentaba ayer, Juan Pedro, de que existe la posibilidad... Bueno, hoy en día están con alguna molestia física Víctor González y Raúl Osorio. ¿Quién pudiera aparecer en ese caso? Pucha, si fuese defensa por el lado de Navarrete, yo creo que lo más lógico sería la VIN, que es lo que él lo ha venido haciendo últimamente. El Nekulhué, que también podría, pero el cambio por la VIN ha sido el que ha utilizado Cuello. Me parece que sería lo más lógico, entendiendo que es lo que regularmente hace. Ahora la defensa central, bueno, creo que González Chánez ha sido un baluarte durante la campaña. Perderlo ahora en este partido sería una baja importante para el equipo. Pero yo creo que a esta altura, me parece que los jugadores van a intentar de jugar como sea. Yo creo que todos quieren jugar estos partidos. Y en el caso del negro Salinas, yo le doy la camiseta a Salinas. O sea, él se bancó todas las prisas del partido con Cobreloa, lo que la gente le gritaba cuando perdía los valores, no llegaba a ellos y respondió con dos goles. Entonces, yo le paso la camiseta a él, le estica arriba, lo he visto bajo, después de las lesiones que ha tenido musculares. Siento que no ha recuperado el nivel que mostró cuando llegó. Y por lo tanto, creo que la alternativa en este caso debería ser Salinas, creo yo. Memo, como siempre, abrazo grande. Muchísimas gracias y nos estamos reencontrando el día de hoy en esta sección voz del hincha especial en la previa del partido de Wondos con Temuc. Un abrazo, Guillermo Escobar. Un abrazo grande para todos ustedes. Ojalá que puedan traerse en los tres puntos de Calera, en este caso, que Cobreloa pueda dejar puntos y estemos conversando la próxima semana con la posibilidad cierta de poder salir campeones. Ojalá que así sea. Abrazo grande. Y por qué no celebrar por ahí, vos. Ya veremos. Un abrazo grande. Saludos, cariños. Que estén bien. Gracias por todo. Mensaje de ustedes a esta hora. ¿Qué es lo que nos dicen? Señores, ojalá que Iquique no reciba hinchas de visita en la última fecha con Wonders. Yo creo que no va a ser así. Probablemente va a haber visita de Wonders. De hecho, hay hinchas que ya están comprando pasajes de avión desde Valparaíso a Iquique. Mira. Así de... Arriesgado. Arriesgado, confiado, se encuentran con la situación. Por acá más mensajes. Me parece que los jugadores se sienten el apoyo más que la presión. No comparto la visión del entrevistado. Bueno. Por acá más mensajes. Edgardo nos dice... Con la salida de Rivera y la llegada de Cuello, se perdieron partidos que en el papel eran ganables, como Puerto Montt. Y eso ahora, a pesar de depender de ellos, igual pesa. Bueno, Edgardo, la verdad, pongámoslo un poquito más de optimismo, ¿no? Veamos qué es lo que va a pasar. Y también con Rivera se ganaron partidos, se perdieron. Así fue el tema, ¿no? En ese momento de la campaña y lo propio ahora. Con Román Cuello al comienzo, el equipo no funcionó. No funcionó, pero después comenzó a funcionar y después ha sido un equipo imbatible. No ha perdido. De hecho, con Juan José Rivera, el equipo prácticamente... Me parece que ganó un partido de visita que fue con Rangers y no sé si otro más. Le costó mucho, de hecho, ganar de visita y ha perdido muchos partidos. Con Cobreloa, con Antofagasta, sufrió mucho. Y al contrario, con Cuello ha ganado más partidos de visita y ha sacado más puntos de visita que de una u otra manera le ha permitido venir desde atrás sacando los puntos para poder hoy día estar tercero. Guga, en tenis, por favor, rápidamente vamos con el tenis. Sí, estás pensando en el partido que ganó, pero en Copa de Chile. Sí, pero vamos con el tenis primero y después en el segundo bloque volvemos con el fútbol. Por favor, compañeros. Bien, porque ya en segunda ronda del Master 1000 de Shanghai hay participación de chilenos, continúa la participación de chilenos, tanto de Nicolás Yarri como de Cristian Garín. Yarri, recordad que quedó, no jugó en la primera ronda, pasó by esa ronda por ser sembrado. En el caso de Cristian Garín ganó a un jugador proveniente de la Quali en la primera ronda y por lo tanto va a jugar la segunda ronda también en la madrugada del día sábado, de viernes para sábado. ¿Una y media juega Yarri y a las tres de la mañana juega Garín? Una y media se puede ver, el de las tres y media está difícil. Yarri, recordad que 23 del mundo, está por momento en el 22 en el live ranking, va a enfrentar a un jugador de 21 años, francés Terence Antman, 147 del ranking ATP, será el primer enfrentamiento entre ambos tenistas y en el caso de Cristian Garín, que es 98 por momento. Enfrentará Daniel Medvedev, el ruso, tres del mundo, nada más ni nada menos. Anteriormente ya se habían enfrentado Roland Garros el año 2021, con triunfo para el ruso. También en Montreal el 2019, otro triunfo para el ruso, ahí estaba la cuenta 2-0, y descontó en el enfrentamiento directo Garín en el Master 1000 de Madrid el 2021. Así que tú decías, Pancho, una y media, tres y media, va por Star y seguramente por ESPN ambos partidos. Muy bien, ahí estaba el tenis. Para todos aquellos amantes del tenis se pueden, ¿no es cierto?, en la noche de madrugada ver los partidos Star Plus, ¿no? Sí, sí. Star Plus, yo estos días estuve viendo un poco de béisbol en Star Plus, ya están los ocho equipos, los cuatro de la Liga Nacional y los cuatro de la Americana, que van por la Serie Mundial y que van después para llevarse el título. Vamos al Estadio Nacional, ¿te parece, estimado director? A ver si es que podemos ver de inmediato el videíto que tenemos. Faltan 14 días para Santiago 2023, y así se encuentra la cancha del hockey. Muy importante. Mira qué linda está. Eso fue de los primeros recintos que terminaron. En la zona sur, ¿no es cierto? Eso es en la zona sur, justo allí se ve detrás el marcador. Así que es en la zona sur del Estadio Nacional. Cuando vayamos al Estadio Nacional, chicos, no vamos a alcanzar en este viaje. Pero en algún futuro viaje hay que, yo creo que hay que ir a recorrer el estadio completo. Y ahí están las canchas de hockey. Y según lo que informa hoy día, particularmente, ¿no es cierto?, el matutino del Mercurio, la piscina está ya lista en un 100%. Solamente faltan detalles, algunas cuestiones más de orden de ornamento, de funcionamiento. Así que ya está todo listo y dispuesto. Pero ahí está la hermosa cancha de hockey. Son las 14.30. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos al corte y ya estamos de regreso. Somos Ufro Deportes en esta jornada de día, viernes 6 de octubre. Con pequeños cambios en nuestra rutina, es posible marcar una diferencia en el ahorro de agua a nivel nacional. Pon en marcha la lavadora con carga completa. Enjabónate con la ducha cerrada. Ocupa detergente biodegradable para reutilizar el agua. Cuida el agua hoy. Mañana será tarde. Es una invitación de Ufro Radio, de la Universidad de la Frontera. Este domingo a las 22 horas, por Ufro Radio, de la Universidad de la Frontera, y en conjunto con Radio Beethoven, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, presentamos el programa Chile Clásico, producción y conducción, José Oplustil, domingo 22 horas, por Ufro Radio. En Ufro Radio, la libertad de opinión y de expresión están dentro de los derechos humanos sin distinción alguna. Las radios de Chile, como una de las instituciones más creíbles de nuestro país, reitera el compromiso con la libertad de expresión y opinión, así como con la pluralidad y multipropiedad de los medios de comunicación. Archie, siempre por el derecho de una opinión libre e informada para los chilenos. Archie, somos lo que Chile escuche. Ufro Radio, por la libertad de opinión y de expresión. En Temuco, 89.3. Angol, 94.1. No existen límites para alcanzar tus sueños, para impulsar los cambios que nos desafían a ir más lejos. No existen límites para imaginar, para inspirar las transformaciones que el mundo necesita. Ningún reto es imposible. Desafíate. Innova. Crea. Transforma. Postgrados. Universidad de la Frontera. Conoce nuestros programas en postgrado.ufro.cl Universidad acreditada. Seis años en todas las áreas. Ufro Clásica. Puedes escuchar nuestra señal online y disfrutar de todo nuestro contenido musical en www.ufromedios.cl Ahí encontrarás variados programas como Grandes Obras, Melodías en Seis Cuerdas, Metales Maravillosos, Áreas de Ópera, Menú Sinfónico y mucho más. Ufro Clásica. Prepárate para el primer simulacro de Mega Terremoto en Temuco. Este viernes 13 de octubre a las 11 a.m. La ciudad se paralizará por dos minutos para enseñar los protocolos de emergencia ante un mega desastre natural. Revisa toda la información en nuestra página web y redes sociales y súmate a la iniciativa usando el hashtag Terremoto Simulacro 13. Cuando quieras participar WhatsApp Ufro Radio Más cincuenta y seis nueve setenta y uno cuarenta y uno cincuenta cero siete Ahora cuando quieras estamos a tu servicio WhatsApp Ufro Radio Más cincuenta y seis nueve setenta y uno cuarenta y uno cincuenta cero siete Ufro Radio Más cerca de ustedes Gracias Israel acá estamos no se olviden este domingo comienza la vigésimo novena fecha del fútbol de ascenso de nuestro país a las cinco y media de la tarde Se le ve la pauta al aire Ah sí, muy bien Qué bueno, ¿no? Ahí se ve algo, no? Ahí está bien Pero se ve una partecita de la pauta Domingo Cinco y media de la tarde La Universidad de Concepción con San Felipe Nos da lo mismo el partido, ¿no? Sí, en realidad San Felipe no alcanza O sea, puede eventualmente quedar fuera de Liguilla dependiendo de lo que acaba o puede quedar en un puesto más alto A ver, ojo ¿A quién prefieren? ¿A San Felipe o a Barnechea? A San Felipe A San Felipe A San Felipe Entonces que gane San Felipe Porque si gana Barnechea y se mete Barnechea Ya, a las cinco y media del día domingo La Serena con Santiago Morin Parece que La Serena no va a apelar No, de hecho fue un comunicado bien No volverá a ocurrir Sí, no volverá a ocurrir Le digo perdón, no volverá a ocurrir pero nada hablaron de una posible apelación porque yo creo que saben que ya El lunes cuatro partidos que se juegan por la vigésima y novena fecha desde las cinco y media de la tarde del día lunes La tabla de posiciones en estos momentos en estos momentos se establece que aquí está con los dos puntos para Iquique Iquique ahora tiene 46 Sí Cobreloa y Wonders con 48 Temuco 47 Antofagasta 46 Iquique 46 San Luis con 44 que ya no puede quedar fuera de Liguilla ¿Quién San Luis? Sí, San Luis ya está en Liguilla La Serena con 41 San Felipe 40 Barnechea 37 San Marcos de Arica con 36 Santa Cruz con 33 lo mismo que Rangers Santiago Morin con 31 ya los que tienen 33 ya no pueden entrar a Liguilla El Morning con 31 La U de Conce con 30 Recoleta y Puerto Montt con 27 puntos La tabla de posiciones y también la fecha de este campeonato de la primera vez Tenemos informe desde Valparaíso Don Israel Don Alvarito Así es Tenemos informe de Valparaíso junto con nuestro querido amigo Ricardo Fernández del programa Golazo de Radio UCB Ricardo ¿Cómo te va? Buenas tardes Radio Radio Valparaíso si no me retan Radio Valparaíso Ricardo ¿Cómo te va? Buenas tardes ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va a gustos saludarlos? Muy buenas tardes Efectivamente el cuadro de Santiago Wander de Valparaíso hasta ahora ya debe estar finalizando lo que es el entrenamiento en el estadio Nicolás Chaguán Nazar de la Calera y ahí el técnico Francisco Panadino debería estar posando más o menos una formación titular que en todo caso creo no tendría grandes novedades sin embargo la principal duda sigue siendo la inclusión del capitán Carlos Muñoz quien está con un desgarro abdominal que se le produjo en el partido con Deporte Santofagasta en un golpe que sufrió por parte de Adrián Cuadra y que apareció en el partido ante Hernández de Talca pero tuvo que abandonar tempranamente el encuentro lo cual le costó estar ausente el otro día ante Barnechea y fue reemplazado por Joaquín Ceballos el delantero uruguayo de no estar presente Muñoz de quien se está haciendo todo lo posible para jugar para hacer de la partida está realizando un intenso tratamiento con plaquetas y también con el trabajo de la cámara hiperbárica ahí en las ciudades de Quillota para ver si puede llegar y ser titular de lo contrario se mantendría el mismo Joaquín Ceballos probablemente dentro del once titular y Milton Alegre que fue el hombre que anotó el gol ante el cuadro de Barnechea lo más probable es que se mantenga en el banco de suplentes sea cual sea la situación para este partido el técnico Francisco Panadino no podrá contar con dos hombres con John Santander que además estaba arrastrando una pequeña lesión y no ha sido titular tampoco en esta segunda rueda el lateral izquierdo y Pablo Corral que ha jugado muy poco en este campeonato pero que ha sido suplente gran parte de él ambos suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas por lo que yo creo la formación no debería variar salvo reitero la inclusión de Carlos Muñoz con respecto al partido ante el cuadro de Barnechea esta debería ser con Eduardo Miranda gran presente en el arco de Santiago Wanderers una liga de cuatro por el sector derecho con Víctor Retabal los centrales Claudio Meneses y Andrés Barbosa para dejar por el sector izquierdo a Jason León en el mediocampo Joaquín Pereira junto con Jorge Polgatica y Marcelo Cañete para dejar en delantera a Paolo Guajardo Juan Ignacio Góman y Joaquín Ceballos uno de sus defectos si alcanza a llegar el capitán Carlos Muñoz señalar que el día de ayer se produjo la reunión final de coordinación con las autoridades de la gobernación provincial de Quillota de cara a lo que es este partido finalmente se mantiene las entradas que son 7.260 entradas puestas a la venta no habrá público visitante producto de lo pequeño que es el estadio en el caso de que hubiera sido el estadio Lía Figueroa Brander según nos indicaba en su momento el gerente don Cristian Chauan habría tenido la posibilidad de tener 2.000 entradas producto de que este estadio recordemos hace más de 20.000 personas el estadio Lía Figueroa Brander y el estadio Nicolás Chauan hace solo 9.200 entradas por ello que finalmente por motivos de seguridad tampoco habrá ventas de entradas para público visitante para este partido una venta de entradas que tras el canje recordemos que primero se lanza a la venta más bien dicho la opción de que los socios abonados canjeen sus entradas que son cerca de 4.500 y ayer por la tarde recién comenzó la venta para público de Santiago Wander las cuales prácticamente en un primer paquete se fueron rápidamente y es por ello que la venta de entradas se va a reanudar con el segundo paquete recién el día domingo por la tarde según lo indicado por el propio gerente general de la institución así está más o menos lo que es el ambiente para lo que va a ser este partido seguramente que se va a contar con las 7.260 personas eso no cabe ninguna duda para este día lunes a contar de las 17 horas con 30 minutos en el estadio Nicolás Chaguán Nazar de La Calera nos reencontramos el día lunes por supuesto ahí vamos a estar en el estadio con ustedes seguramente también compañeros de UFRO Deportes indudablemente para lo que va a ser este partido les mando un fuerte abrazo desde acá de la ciudad de Valparaíso y nos reencontramos reitero el día lunes en La Calera buenas tardes el informe muy detallado de nuestro querido amigo Ricardo Fernández en Radio Valparaíso para las novedades del equipo de Wonders Miranda en el Pórtico Retamal Meneses Barbosa y León Barbosa es Uruguayo es el único de acá que es extranjero y Ceballos me refiero a la línea defensiva Pereira Uruguayo también y Gatica Cañete que es argentino y en punta si no está Muñoz allá está la duda Ceballos o Alegre y por las bandas Guajardo Guajardo y Duma y si no está Guajardo Cepeda Cepeda pero por izquierda Cepeda Ceballos fue dirigido por Román Cuello en Montevideo City Tor que hace un par de años así que ya lo conoce al 9 sabe más o menos cómo se mueve las bajas solamente para terminar Guga Santander lateral izquierdo a quien lo conocemos bien y Pablo Corral volante Gustavo Gar decir que para el partido con Barnechea que es el último que juega Wenders y que gana con gol de Alegre volvió también Matías Plaza una opción que en su momento fue determinante en la categoría y también el retorno de Joaquín Pereira que estaba con molestias musculares ahora existe la opción desde mi visión al menos que puede ingresar desde el inicio y Lucas Cepeda considerando que fue factor importante en el gol de Alegre es el que desborda por izquierda y termina enviando el centro y no solamente en ese partido sino que también con Antofagasta igual entró en los dos partidos de hecho entró desde atrás entre comillas entró desde la banca y ahí causó la diferencia con Antofagasta asiste y anota un gol entonces creo que son argumentos suficientes como para poder optar por él y dejar en la banca por ejemplo a Duma que no ha sido una gran temporada tampoco en Valparaíso y considerando lo que venía haciendo en Barnechea las temporadas anteriores donde fue goleador del torneo el año pasado lo de Guajardo bueno se entiende más por las características la posición y la velocidad que tiene por banda y creo que puede ir por ahí Cepeda por izquierda Guajardo por derecha y por el centro Ceballos creo que sí va a sostener a Ceballos independiente al gol que anotó Alegre por un tema de movilidad y a los últimos minutos si es que se le complica o quiere refrescar el equipo optar por Alegre pero el resto es un equipo que sabemos si el diagnóstico está claro la velocidad por las bandas pero de los punteros no así de los laterales ahí está un poco la diferencia tampoco es un equipo que dé tanto paz al momento de generar un ataque un equipo bien frontal en su momento varió mucho el sistema Paladino también 3-5-2 4-4-2 pero ya las últimas fechas se ha quedado con este 4-2-3-1 4-3-3 al final se ha quedado con este sistema por el funcionamiento de Cañete con lo que le da Cañete y por las bandas también lo que da y que quita Cañete me refiero porque en algunos minutos sencillamente desaparece y no agarra la pelota pero si agarra la pelota estamos en problemas con el 4-4-2 tenía más a Ceballos y Muñoz por ejemplo entonces ahí perdió un poco la referencia de la creación y creo que Cañete le termina entregando le termina entregando eso al tema me parece también importante saber dónde se va a ubicar Wanders sobre todo los primeros minutos porque son regularmente en este tipo de partidos por toda la euforia por todo lo que significa porque de una u otra manera Wanders tiene la posibilidad cierta de sacar una ventaja si gana los primeros 10 a 20 minutos dónde se va a ubicar si es que va a asfixiar a Temuco con la presión alta Cuello ya dijo que no es un equipo que normalmente lo haga pero cuenta con la frescura precisamente de Guajardo de Duma Ceballos también se mueve bastante para poder presionar en la primera línea con Barnechea al menos que el partido que vi ayer te esperó los primeros 20 minutos esperó Barnechea y después empezó a tomar el balón y claro el gol a los cuántos minutos se da 84-85 al final del partido bueno ya veremos qué es lo que pasa el día lunes en el partido allá en Calera Francisco tú estuviste en la práctica de Deportes Temuco tenemos también opiniones de los jugadores de Deportes Temuco ayer escuchamos a Román Cuello el director técnico pero también es el turno de los jugadores pensando en el partido que viene frente a Wonders el día lunes y primero vamos a escuchar al goleador del partido ante Cobreloa Oscar Salinas que hace alusión a que tienen la ilusión intacta de poder ascender tenemos la ilusión intacta del partido pasado con Cobreloa creo que eso nos mantiene con vida sabemos lo que vamos a jugar contra un equipo grande que es como Santiago Wander venimos los dos con la misma motivación y las ganas de sumar para por qué no en la fecha que viene poder levantar la copa vemos que es clave como el partido que ganamos de local contra un gran rival que viene hace 2-3 años peleando el ascenso que es como que es como lo de Cobreloa hoy día es Santiago Wander un rival grande tal cual somos nosotros y como tú dices de la gente obviamente sería hermoso poder tener gente de Temuco y bueno y si no usar todo eso a favor para dejar todo dentro del campo de juego y poder traernos los tres puntos a Araucanía continúa con los conceptos Oscar Salinas y también habla sobre la experiencia que representa también para los jugadores de su edad yo creo que la experiencia no es tanto que uno que tiene que hablarla uno tiene que demostrarla con los muchachos más jóvenes que también tienen una ansiedad por querer jugar estos partidos por querer estar yo creo que los muchachos de este club están capacitados yo creo que fui uno de los primeros clubes que sumamos el minutaje que estaba pedido por los sub-20 eso quiere decir que estábamos haciendo las cosas bien y seguimos en ello hay muy buenos jugadores que pueden haber estado citados a la selección chilena de primera vez solo hay uno que es el de Serena y yo creo que hay jugadores que están capacitados para estar en la selección y lo mismo lo van a hacer este fin de semana no me cabe duda que van a estar a la altura como lo han estado todo este año aquí yo creo que lo que va a marcar la diferencia y sacar cuentas positivas es que no nos coma la ansiedad y nos podamos mirar y dejar todo dentro del campo de juego para que el futuro de nosotros sea mejor y precisamente se alusiona la ansiedad de Oscar Salinas si se refiere a los factores que la atenúan la minoran yo creo que los factores es que no te mate la ansiedad tratar de cometer lo menos errores posibles no claudicar la idea que nos ha llevado hasta el día de hoy ser el segundo en el torneo en un torneo muy irregular que también tuvimos momentos malísimos y yo creo que eso va a pasar la cuenta si no cometemos errores que puedan convertir gol yo creo que vamos a estar muy cerca del triunfo para nadie es agrado pero el objetivo es el mismo hay que cambiar el plano van a haber miles de trabas en el camino pero si tú estás fijo en lo que quieres eso pasa a segundo plano desde que llegué desde que firmé acá yo vine para esto no vine a pasear ni a vacaciones y si Dios permite espero más adelante darle gracias a Dios por el lindo momento que estamos pasando como club y como camarín como club y como camarín el total el todo muy bien ahí estábamos entonces escuchando a los jugadores de Deportes Temuco ya estamos en línea Juan Pedro Peña ¿cómo te va? buenas tardes hola Fabián ¿cómo está Pancho? Guga amigas y amigos de Ufro Deportes aquí estamos con esta dicotomía primaveral ¿no? ahora hay un sol aquí tremendo después de que cayó harta lluvia en la mañana pero con la misma alcidad que tenemos todos yo creo para lo del lunes Jota hay muchas preguntas lo planteamos ayer ya hay varias personas que nos están preguntando no sé si supiste algo compañeros también lo propio sobre si en definitiva se confirma lo de las pantallas gigantes o se descarta para que la gente acá en Temuco pueda ir a ver el partido en alguna zona con muchos hinchas de Temuco yo en lo personal no tengo datos al respecto Fabián ya ya no porque nos están preguntando a través de nuestro whatsapp el más 569 71415007 a ver si es que en horas de la tarde no sé si se pudiera ratificar esa información o si es que en definitiva se descarta sería bonito ¿no? sería muy bonito ojalá poder tener algún lugar donde los hinchas se puedan congregar de hecho ese es uno de los sueños que yo siempre he tenido que Deportes Temuco pudiera tener una suerte de sede de nuevo en el centro de la ciudad y que en ese espacio pudiera haber también una cafetería donde la gente se pudiera reunir a ver los partidos pero bueno Jota vamos a la cancha ya escuchábamos a Oscar Salinas también escuchábamos el reporte de Valparaíso de nuestro colega Ricardo Fernández sobre Wonders ya está todo prácticamente listo ¿no? que se sabe de Deportes Temuco tú el otro día incendiste un poquito las alarmas con el tema González Chang y con el tema Osorio de los cuales el más complicado es Osorio está más complicado porque efectivamente lo mencionó Guga ¿no? nos había llamado la atención lo del cambio terminado el primer tiempo frente a Cobreloa donde sale Osorio ingresa a Algan Alegre no porque a Algan Alegre uno piense que no tenga merecimiento de estar en una noción titular ¿no? sino que más bien igual es suspensivo que uno de tus defensas centrales que es cumplidor en el caso me parece a mí ¿no? que ha sido esa la campaña que ha tenido con la camiseta de Deportes Temuco el formado en la cantera de O'Higgins que saliera él más que entrar a Algan Alegre era lo que sorprendía y claro fue por razón muscular no ha entrenado de manera normal Raúl Osorio con el equipo durante esta semana si lo ha hecho con relativa normalidad Alan Alegre Víctor González a pesar de sus molestias y lo mismo Fabián Núñez que con algún tipo de incomodidad física de todas maneras ha estado practicando con el equipo tú sabes que de pronto y lo hemos dicho ya varias veces latamente nos hemos referido al tema los jugadores en las últimas jornadas más aún peleando cosas importantes todos quieren estar solo como modo de muestra en el caso de Wander ya escuchamos el despacho de nuestro colega Radio Valparaíso pero el modo el botón de muestra que te quiero señalar es que se especula en Valparaíso de que Carlos Muñoz pueda aparecer si no va a titular al menos citado pero el tema es que él tiene un desgarro y lo más probable es que no aparezca pero el mismo jugador ha realizado allá en Valparaíso de que pudiese estar son las situaciones que tiene el cuadro de la deporte este muco con menos estado de alerta Fabián para lo que nosotros traíamos ayer sobre todo en el caso de Víctor González y Alga Alegre no tan así con un una signo de interrogación mucho más importante para el caso de Raúl Osorio el equipo entrenó hasta mañana todavía no hace práctica y digo todavía no hace práctica en el pasto sintético situación que podría sin estar del todo confirmado pero podría ocurrir mañana por la tarde ojo mañana entrenamiento por la tarde en el complejo Albiverde precisamente aprovechando el pasto sintético que se tiene allí ya que en la mañana Deporte Este Muco juega con la Universidad de Chile aquello por el torneo de proyección Juan Pedro existe la posibilidad de que vuelva Concha la situación porque en el caso de la suspensión de Navarrete va a estar seguramente en Neculhueque y en la banca de él Lavín pero ahora como no va a estar Osorio yo asumo que Osorio no va a llegar al partido porque no ha entrenado con normalidad como dices tú pero tienen que asomar a alguien más en reemplazo de uno de los dos centrales si es que ocurre algo grave durante el partido López por ejemplo López o Concha no por mi gusto no se entiende sino que más bien por lo que uno capta de cómo están las situaciones internas en Deporte Este Muco en esa dicotomía o López o Concha uno supone que López es el elegido porque ha sumado minutos de hecho en Copa Chile poquito pero lo sumó frente a la UECONCE no estoy de acuerdo con ninguno de ustedes está bien yo no estoy manifestando ninguna opinión me parece estoy planteando el escenario me parece que están olvidando a alguien Jota a Benjamín Rivera si de hecho por eso no me dejaste conceptualizar de que yo creo en esa dicotomía de López o Concha el elegido sería López pero si asumimos que llegué y iba a agregar que lo que le gusta a Cuello son jugadores dúctiles que son polifuncionales en el concepto Benjamín Rivera perfectamente pudiese tomar la aposta estoy de acuerdo con el nombre que tú el punto es que claro tienes a uno que te cumple dos funciones pero necesitas a alguien más en la defensa Lavín tendría que ser o sea Lavín en el reemplazo de Nehul y de Central también yo creo que lo de Vicente Concha no tiene ningún sentido porque prácticamente no ha jugado es que ahí vas hermano por ejemplo Lavín te suma de lateral derecho y central López de central y lateral izquierdo Rivera de volante central y de defensor central y ahí tienes tres más Artar cuatro y te quedan tres cupos Rodrigo Gómez Germán Estigarribia y uno y Julio Velasque ahí está creo que por ahí puede ir más porque a Matías Andrade no le va a dar cupo de nuevo y a Damián tampoco creo yo no creo que esté dentro de los hasta tiene más chance Peñalillo que ellos también eso fue lo que él mismo dijo Jota el último contigo el cuadro de Puerto Estemuco estaría viajando el domingo domingo por la tarde día aérea el regreso también sería día aérea Fabián y todavía todavía a esta hora se está a la espera de la decisión del tribunal de disciplina así se llama formalmente tribunal de disciplina de la ANFP en su segunda sala por la apelación presentada por el crudo de Puerto Estemuco a propósito de aquella sanción de no tener público en condición de local que hasta ahora sí hasta ahora salvo otra cosa digamos pudiese estar cumpliéndola el subsiguiente partido o más bien el siguiente partido en condición de local frente a Santa Cruz pero una cuestión que todavía está a la espera todavía y de hecho las expectativas de la dirigencia de Puerto Estemuco Fabián son que a lo mejor a lo mejor y tendremos que estar atentos a las redes sociales oficiales del club de Puerto Estemuco esta tarde esta tarde ojo pudiese conocerse la decisión de la segunda sala en relación a ello Jota ¿dónde vas a estar el fin de semana? ¿vas a Arrancagua? ¿te quedas acá en la región de la Araucanía? ¿dónde vas a estar? me encantaría estar en la galera para ser tu salco pero como eso no va a ser posible voy a estar muy atento a un club de deportes y me quedo en la zona lacustre sí no voy a andar por otro lugar bueno muy bien así que allí vamos a tenerte igual acá como el tercer ojo ¿no es cierto? que va a estar viendo el partido en los informes de todo Jota a través de los medios internos por supuesto porque creo que vamos a vivir compañeros uno de los partidos o sea cada uno de los partidos esto es lo bueno de este campeonato ¿no? igual que los buenos libros a medida que se juega una fecha o en un libro a medida que se avanza de capítulo va aumentando la tensión cada vez es más tenso y cada vez es mejor entonces estamos llegando hasta el final y el otro día primera B hizo una buena nota donde establecían que el único campeonato que probablemente se podía acercar en tensión fue el de 1995 1995 que ya para muchos no está en el recuerdo de hecho en esa época Temuco estaba en primera y nosotros no lo vivimos ¿no? y estaba Wonders precisamente en la pelea estaba Audax Italiano en la pelea también entre otros equipos entonces por eso te lo decía a Jota de esta tensión que tenemos todos pensando en el partido uno se imagina ¿no? cómo estarán los jugadores y yo creo que están probablemente mucho más relajados que los hinchas ayer uno miraba a Chiquito Romero la verdad y el tipo estaba disfrutando disfrutando la verdad es que estaba mucho más relajado que Weberton por ejemplo el arquero de Palmeiras y lo propio de los jugadores de Boca entonces vamos a tener días bonitos abrazo grande Jota y ahí seguimos en contacto qué lindo que equipo completo de Buflo Deportes va a estar presente ya en la escalera Fabián yo creo que es muy lindo sí para nosotros pero fundamentalmente para la enorme audiencia que no sabe que tiene nuestro programa así es que abrazo éxito estaremos pendientes y como se dice en la jerga no los colpareces que haya un mal resultado poco madera no va a haber mal resultado pero que les vaya muy requete contra bien éxito en aquello lo que le iba a decir Pancho muy buena energía tráiganse un triunfo por favor así que abrazo abrazo grande sí vamos a ver qué es lo que se cosecha allá en en la zona de la región de Valparaíso gracias a Juan Carlos Jaramillo Pino a Rodrigo Correa Araneda también a Eduardo Fonseca Acuña que nos están escribiendo a esta hora a través del Facebook Live donde estamos en vivo y en directo también en UFRO Medios a esta hora hay nota en el diario el Mercurio de Valparaíso nosotros siempre citamos al resto de los medios lo cual me parece muy lógico y muy periodístico Román Cuello y Francisco Paladino se vuelven a ver las caras en la cancha así que ahí está la nota y salen algunos datos bien interesantes tanto del estratega de Temuco como también del hombre que dirige a Wonders ambos uruguayos ambos uruguayos ¿cuántos uruguayos hay en estos momentos en Chile dirigiendo dirigiendo a ver además de estos dos no recuerdo la rápida otro voy a la ayuda a memoria de inmediato porque la verdad que me falló y estaba pensando en uruguayos dirigiendo en Chile y me quedo corto no encuentro muchos la verdad en nuestro país a ver firmó un uruguayo si es en unión ahora un arquero guirín pero es arquero pero eso es producto de la incompetencia de los dirigentes de unión española no debieron dejar partir a Mejía o si no cuando se fue Mejía debieron haber traído otro arquero no le puedes dar el arco a Chávez que no tenía partidos en primera está bien y Alonso Montesinos también pero Montesinos andó bien pero jugó unos minutitos a ver en primera división está Álvarez que es argentino Caputo que es nacionalizado en Curicó después de la salida de Rivera Miguel Rifo con un punto Asconsaba Lenoyín que es argentino en Magallanes está Salas en Audax está Arrué en Unión Ronald Fuentes Quinteros y Pelegrino argentinos Nicolás Muñez Boliviano Boliviano Quinteros argentinos Sánchez Meneghini argentinos Chicotelo o Sicotelo que es el hombre de Calera que es argentino Fernando Díaz Gustavo Huerta Ivo Basay en los equipos del norte que son todos chilenos eso es en en primera división en tanto que él la ve son los únicos son los únicos son los únicos son los únicos son los uruguayos bueno lo último señores descansar sábado y domingo viernes no hoy día trabajo ah mire hoy día trabajo usted también en la tarde el ejercicio libre de la profesión permite moverse en diferentes horarios bueno pero hoy día seguimos trabajando mañana descansar y el domingo en la noche emprendemos viaje a la región de Valparaíso y por supuesto a transmitir el partido entre unión perdón entre Santiago Bonders y en Deportes Temuco que se va a jugar en el estadio Nicolás Chaguán que es donde hace local Unión La Calera así que ojalá ojalá que podamos tener un gran resultado que Temuco gane y que se pueda cerrar todo después a la semana siguiente acá en condición de local frente a Santa Cruz y poder gritar campeón de nuevo ojalá que sea así de lo contrario si es que no es así bueno la batalla continúa porque vendrá el próximo partido y no quiero decir nada porque después hay que esperar la verdad este campeonato ha dado tantos giros que no se puede determinar que es lo que va a pasar vamos Temuco que ganen el lunes que se haga todo bien un abrazo grande somos UFRO Deportes nos reencontramos el lunes desde La Calera chau chau UFRO Deportes un completo equipo de profesionales analiza todo el acontecimiento